Me amo, te amo, la matrina de mi corazón. Y nadie me manipula. Ay no, Juanda. Un ex participante reingresará a la casa de los famosos Colombia. Eliminado. Eliminado, chicos. A medida que se acerca la recta final, el jefe se vuelve aún más exigente con los participantes. Sin embargo, además de someterlos constantemente a pruebas, como en el juego del exilio, también les prepara algunas sorpresas. En esta ocasión, el jefe le ofrecerá la oportunidad a un ex participante de regresar a la casa. Después de varios días y pruebas en la habitación de exilio, cuatro participantes no pudieron salir de la placa. Julián Trujillo, Karen Sevillano, Hornela Sierra y La Segura. Y deberán enfrentarse en la noche de eliminación. Lo que no esperan, es que uno de sus ex compañeros ingrese nuevamente a la casa. Sin duda, esto alegrará o generará molestia, dependiendo de quién sea el participante que regrese. Pues mientras algunos hicieron parte de los galácticos, otros se consideraban del Team Papilla. Esperemos que estos nueve famosos den una cálida bienvenida a su ex compañero y puedan brindarle nuevamente un espacio en la casa. Los detalles sobre cómo entrará esta persona y quién será el elegido, se conocerá la próxima semana.